Buenos días, Kevin. Hola, profe. Pensé que me ibas a abandonar hoy. ¿Cómo te fue con la resolución de la guía? Hay más o menos. Bueno, ¿qué no entendiste de la guía? ¿Tragiste el caso para realizar el derecho de petición? ¿Cómo, profe? ¿Tragiste el caso para realizar el derecho de petición? No me acuerdo, profesora. Este era el último punto del taller. Decíamos que para la clase de hoy. Ah, sí, en el de los títulos. No, el último punto decía que para la clase de hoy debíamos traer un tema para desarrollar, para enseñarles a realizar un derecho de petición. Bueno, vamos a darle gracias a Papito Dios por tenernos hoy acá reunidos. y vamos a iniciar nuestra clase el día de hoy. Vamos, como ya desayunaste, vamos a trabajar corrido. ¿Sí te parece? Esto, profe, es que hay un problema. ¿Qué? Esto, ahorita a partir de las nueve va a estar ocupada. ¿O sea que no vas a estar en la clase? Pues de estar yo la puedo escuchar. Ah, bueno, ok. Pero no va a poder participar. Listo. Bueno, pues entonces se escucha ahí. Entonces, si quieres, vamos a ver el video de la revolución industrial que teníamos para hoy y la guerra de los misías y realizamos el derecho de petición, ¿vale? Listo. Listo, vamos a compartir pantalla. Y antes de que ya te vayas, vamos a hacer un juicetito por la plataforma. Si quieres, participamos los dos de lo que vimos, de la vía número dos que vimos de la revolución industrial. De la revolución francesa. Me dice si estás viendo la pantalla ahí. ¿La estás viendo? Ya, señora. ¿Kevin? Sí, señora. Bueno. Profesor, ¿por qué no se han vuelto a conectar más gente? No sé, tú dime. Yo no sé. ¿Siempre, siempre se conectan muy poquitos? No, hay veces que se conectan varios. Y ahí a veces sí se conectaban cuatro o tres. Bueno. Y una vez también que yo solo con un profesor, me dijo que me dejó el taller. O sea, una tarea, el taller y otra tarea. Sí, lo que pasa es que, lo que pasa es que, como la clase la tienen que ver los demás estudiantes que no tienen los medios tecnológicos, entonces tenemos que dejar la exposición, ¿vale? Para que ellos también puedan mirar la explicación de la clase. ¿Listo? Vamos a escuchar parte del video de la revolución industrial que estaba en la tía número 13. Escuchemos. Profesor, ¿profe? Profesor, ¿profe? Profesor, ¿se escucha bien? ¿Y tú no? No, acá se escucha a trancasos. Bueno, ya te voy a enviar el link entonces por el chat para que lo escuches desde allá. Listo. Me dices que te llegó, hijo. Ya, ya llegó, profe. Listo, entonces vamos a escucharlo juntos. Víjate. Aparece la agricultura. Apareció la agrapedIDa. Está Gracias. 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 ¿Dónde se originó la revolución industrial y en lo que pudiste observar? ¿Cómo, profe? ¿Dónde se originó la revolución industrial y en lo que pudiste observar? Esto. En Inglaterra, mi amor. ¿Listo? ¿Y cuál fue el primer invento o el primer aparato que se creó para dar origen a esa revolución industrial? Ah, la de las máquinas. Ajá, la máquina de vapor construida por James. Sí, ya después de ahí comenzaron a hacer esto, varias cosas, barcos de vapor, cosas así. Ajá. Entonces, mira que en Europa en el siglo XVIII se presentaron una serie de cambios en el modo de la producción económico que modificaron la sociedad y la vida cotidiana de las personas, como pudiste observar en el video. Este proceso fue conocido como la revolución industrial, que se caracterizó por el uso de nuevas técnicas, ¿sí? Ahí fue como las fuentes de energía se organizaron en el trabajo y más tecnologías. Gracias a esto, hoy en día podemos superar los límites de la economía agraria y se pasó de una sociedad tradicional a una sociedad industrial, urbana y moderna. Este tipo de sistema industrial consolidó el mercado a nivel mundial y generó la división internacional del trabajo. Entonces, ¿qué cambios pudimos observar ahí en el video de la revolución industrial? Es que se transformó desde tres aspectos la economía, ¿sí? Lo que más generó fue el cambio en el sistema económico. El primero fue el desarrollo de la tecnología, la expansión del mercado, el cambio agrario e industrial y la revolución agrícola como tal y la revolución de transporte. Entonces, ¿qué podemos decir de esos cambios en el sistema económico en cuanto al desarrollo de la tecnología? Fue la primera etapa que inventaron las máquinas activadas por fuentes de energía como el agua o el carbón. Y el segundo se difundió el uso de la electricidad y el petróleo. Entonces, ya se empezó a hablar de una nueva organización de trabajo y en los talleres eran reemplazados por la concentración de máquinas, pero ¿quién operaba las máquinas? Pues los obreros, ¿sí? Debido a que empezaba a mecanizarse esa fuerza física y se expandió el mercado antes que se abastecía para el consumo familiar, pues fue sustituida por una producción en masa, ya se empezó a hablar de la producción en masa. La primera revolución industrial se originó en Gran Bretaña, hacia 1760, debido a la combinación de varios factores, ¿sí? Entonces, aquí ya empezamos a hablar de que como se enfrentaron enfermedades de epidemias. ¿Te acuerdas cuál fue la vacuna que inventaron? Ah, sí, la vacuna contra la viruela. Ajá, muy bien. Atento al video. Bueno, eso siendo como un resumen ahí de lo que tiene que ver con la revolución industrial. Vamos a mirar esta diapositiva, sí. Como dice, sí, ya está compartiendo. Mirar esta diapositiva. Seguimos en la clase pasada, ¿de acuerdo? Sí, señora. Y después de que termine esta sesión, vamos a hacer, entre los dos, vamos a realizar un pequeño quisecito en la plataforma quizzes, ¿sí? Para mirar cómo, ya el resumen de los conocimientos que adquirimos acerca de la revolución francesa, ¿sí? ¿Te parece? Sí, señora. Participamos los dos. ¿Listo? En la clase pasada hablamos que el feudalismo, que fue un sistema de organización político y social, basado en las relaciones entre los batallos y los señores feudales. Hablamos también de las cruzadas, que eran expediciones militares, que lo que buscaban era ir llevando, digamos, que como que todo esa... Recuperar lo que se había perdido en cuanto a la cristiandad. Entonces, fue exponer como toda esa parte militar. También hablamos del Renacimiento, que fue un movimiento cultural que se originó en Europa occidental, en el cual ayudó a salir de la era medieval para permitir el florecimiento de las artes y las ciencias, ¿sí? En la guía que tienen para hoy, que les voy a enviar y llamar, vamos a hablar acerca de un poco de todo lo que tiene que ver con la conquista de América y todo lo de las independencias de América, cómo surgieron y todo. Entonces, con la llegada de los españoles al Caribe en 1492, se abrió el camino para que algunas potencias europeas conquistaran territorios del continente americano. ¿Listo? Vamos a dejar de compartir un momento en pantalla y voy a indicarte en la guía número 4 que vamos a tener para el día de hoy. Ahí les vamos a dar un resumen acerca de todo lo que tiene que ver con las independencias de América y qué fue lo que originó esas independencias de América. Entonces, lo que primero, las primeras características que podemos ver de esas independencias de América es el contexto de la colonización que no favorecía los intereses de los habitantes del continente. La ideología de la Revolución Francesa, o sea, todo eso que hicieron esos franceses de quitar a esa monarquía absoluta, esas dinámicas políticas llegaron e influenciaron a todo el continente americano favoreciendo así las independencias del continente americano. Las independencias de América del Sur se originaron gracias a las acciones lideradas por Simón Bolívar y José de San Martín. La independencia de Estados Unidos fue la que primero se originó en 1776 y posteriormente la de Haití en 1804. Entonces, esa Revolución Francesa en 1789 fue en la que marcó el inicio de la nueva época en el desarrollo de los sistemas políticos en el mundo. Fue un proceso político que se mezclaron diferentes factores por las diferencias de clases y que solo algunos. ¿Te acuerdas cuál era la pirámide en la Revolución Francesa? ¿Qué dijo? Los nobles, ¿sí? Ajá. Dime cómo estaba conformada la organización política y social en esa época que se originó la Revolución Francesa. A los que no, que los, que eran de clase social alta. Ajá. En la cima, ¿quién estaba, mi amor? El rey. Ajá. Después, ¿quién seguía? Después, ahí ya los nobles. ¿Sí? ¿Eran los nobles o cómo es que...? La nobles. ¿Después quién seguía? Tenían otro nombre. Eso. Después, el clero. Ajá. Y ya fue la, los padres, los curas. La iglesia. Ajá, muy bien. Bueno, la iglesia. Y la última, mi amor. Y la última, pues, era la gente del pueblo, los campesinos y eso. Los campesinos, artesianos, las artesinas. Ajá. Entonces, mira que, mira que todo esto, estos problemas económicos y sociales que afectaban a la clase media, y que era casi, eran 97, ¿te acuerdas? Que eran 97% de la población, ¿sí? La baja sociedad, sino que también hubo un desarrollo ideológico que cuestionó diversos elementos en las sociedades de la época. Este factor ideológico se expandió a lo largo del mundo para crear en todas esas culturas y en todas esas estados o sociedades, esa idea de independizarse de tanto, no solo de la religión, sino también de los españoles, digamos, en el caso de América y en el caso de Estados Unidos con los ingleses. Entonces, los criollos americanos, hijos de los europeos nacidos en territorio de las colonias, porque en esa época de la independencia de América, digamos acá en todo lo que tiene que ver con Colombia, no se contaba con el acceso a puestos gubernamentales, ni tampoco se tenía autonomía en las transacciones comerciales. Entonces, eso es lo que, esa dinámica fue lo que empezó a dirimir para que se dieran esos viajes a Europa, ya los criollos podían ir a Europa y así accedían a la educación, podían estudiar, ¿sí? Entonces, de esta manera, ese pensamiento francés y europeo se vino a establecer acá dentro de los criollos y comenzó a sustentar un proceso de inquietudes, viendo poco a poco necesidades y estrategias para dirimir todos esos conflictos sociales y económicos que tenían esas sociedades. Entonces, de esta manera, se gestaron esos procesos de independencia de América, ¿listo? Entonces, el primero se dio, ¿en dónde? ¿Qué vino? El primer proceso de independencia, ¿dónde se dio? En Estados Unidos. Muy bien, mi vida, en Estados Unidos. Aquí, Inglaterra, había establecido el poderío de los 13 centros urbanos o las 13 colonias, recuerdas que lo vimos en la clase pasada. Entonces, esa guerra de los criollos escondidenses buscaron su independencia e inspiraron, inspirados, inspirados, perdón, por la ilustración, ¿sí? Por todas aquellas ideas de la ilustración. Y empezaron todo ese proceso de lucha, de lucha contra los ingleses, pero eran ayudados por Francia, ¿sí? El imperialismo inglese. Entonces, esa lucha recibió la ayuda de Francia y encontraron, aún bajo el poder de la monarquía que vivían los Estados Unidos, Francia apoyaba la independencia estadounidense, ya que era un rival comercial de Inglaterra. Entonces, como Francia era un rival comercial de Inglaterra, apoyó a Estados Unidos en ese proceso de independencia. Posteriormente, en los Estados Unidos se instauró un modelo democrático y ya empezamos a hablar de la primera constitución. La segunda independencia de América fue la de Haití, en 1790, ¿sí? La isla de Haití se encontraba bajo el poder político de Francia. Aquí estaban, eran dominados por Francia. Entonces, empezaron también su proceso de independencia. Ambos ejemplos de independencia en América, como Estados Unidos y Haití, fue los acontecimientos que dieron, con sus ideas revolucionarias francesas, adoptaron lo denominado crear esa idea de independencia del continente de España, ¿sí? En el caso de Colombia y casi todo Sudamérica. Entonces, esa independencia hacia América fue el afán espacionista francés. Entonces, el hecho que desencadenó las independencias en América fue el afán espacionista francés. Los franceses querían expandirse por todo el mundo. Y eso fue lo que conduzco al caso, digamos que Colombia, al primer periodo de la historia conocido como la Paz de Abor. Entonces, ahí hace referencia a las luchas que dieron entre las provincias y los estados formados durante el régimen colonial, que querían asumir una autonomía absoluta y el control de todos los territorios. Entonces, digamos que eso es como un resumen de todas las dependencias y lo que hablamos en el cuento de la, ¿de la qué? De la revolución francesa, ¿vale? ¿Qué preguntas hasta ahí? No, señora. Bueno, entonces vamos a hacer un repaso que viene antes de irnos a la segunda sesión. ¿Cuáles fueron los dos países que originalmente o inicialmente se independizaron de América? Estados Unidos y Francia. Ajá, Estados Unidos y Haití. Estamos hablando solamente de la parte de América y Haití. ¿Listo? ¿Y en Estados Unidos se... Haití. Haití, sí. En Estados Unidos se dio la... ¿La qué? La primera constitución que se puede hablar escrita en el mundo y ya se empezó a hablar de una democracia, ¿listo? Aunque en las antigüedades también... ¿Te acuerdas que vimos en las civilizaciones de la antigüedad que... que en Roma y en Grecia se empezaron a hablar ya de... de constitución y de democracia y de derechos. Y como el derecho... viene del derecho romano. Entonces ya empezamos a hablar como de ese... desde ese punto. ¿Vale? ¿Qué puedes resumir acerca del video que vimos de la revolución industrial? Pues que a partir de cierta época fueron evolucionando y que pues fueron revolucionando también con la economía. Ajá, muy bien. ¿Y cuál fue el primer invento, el primer elemento que dio origen a esta revolución industrial? ¿Cuál fue la rueda? ¿No fue la rueda? ¿La máquina de vapor? ¿De vapor? Sí, pero... con esa máquina inventaron la... la rueda hicieron que se moviera... y después inventaron unas máquinas... y ahí sí salió la locomotora... y luego el barco. Listo, mi vida. Entonces vamos a ver en estos minuticos... pasando... ya cerrando el tema de la revolución industrial y del repaso que vimos... vamos a ver... lo que tiene que ver con la guerra de los mil tíos. ¿Sí? O sí. Ya te... un momentico por acá. Ya lo puedes ver. Romy, ¿el internet mío o es el tuyo el que está lento? ¿Qué dices, mi amor? Que si... que será que es el tuyo... el internet tuyo o el mío. ¿No me escuchas? Porque... Sí, pero o sea... anda hablando como... así como un robot. ¿Como qué? Como un robot. ¿Ahí sí ya me escuchas? Yo hablando en la celda y siento que es por el micrófonito. ¿Ahí me escuchas? ¿Ahí ya no me escuchas como un robot? Pues... a veces cuando está hablando así... empieza a trancarse. Ok. Espera un momentico. Me dice si ya estás viendo ahí. Estos minuticos que nos quedan. ¿Ya estás viendo ahí, no? Sí, señora. Voy a compartir el link para que lo puedas ver. ¿Listo? Mira que todo ese proceso posteriormente a lo que teníamos de la Revolución Francesa, la Revolución Industrial. Ahora vamos a ver qué fue lo que pasó ya después de toda esa independencia acerca de la guerra de los mil sires. ¿Me dices ahí si ya estás viéndolo? Ya, ya entré. 899.000 partidos de liberación. Y claro que el gobierno contra el gobierno conservador de los mil sires antes de... ...con las condiciones que tenían que ver con la guerra de los mil sires antes de 1895 y el trato de ese trato de las elecciones de 1897 se dedicaron a la universidad de la escuela de la política. Lo que pasa es que la experiencia es la única oportunidad para realizarse las reformas económicas y políticas que necesitaba el país. se pensaba obtener una victoria rápida. Los contendientes estaban formados contra partes sociales de la contraudicación de la humanidad y contra la experiencia que representaba el gobierno conservador. Esta guerra, que no lucía en el alrededor de 1130 días, se cumplió en el conjunto más catastrófico de la historia de Colombia. ella se extendió por la parte del país. En el conjunto de la guerra de los mil sires, quedó comenzando de aproximadamente 10 años y compartió el desarrollo de los mil sires. Y consecuencias fatales a todos los mil sires para un país que ya se encontraba en una profunda crisis económica, fiscal y política. La batalla de Belabón, en el norte de Santander, en 1900, fue una de las unas sorobesas. Los ingresos se enfrentaron durante 15 días, dejando más de 3.000 víctimas entre muchos y dos de los dos bandos. Durante tres años de guerra, dejó una economía completamente devastada, una moneda depreciada, y una inflación de 12.000 por ciento. La infraestructura del maíz en colores. Algunos historiadores hablan de 87.000 víctimas y en una votación nacional de apenas 4 millones de mil sires. Otros consideran que la cifra no superó cuestión seguir. La guerra frota, con los clientes materiales en muchas elecciones, y el entorno del gobierno, y el campo se dio la comunicación, ya que los trabajadores fueron coquitados a los americanos ejércitos. La práctica de las cosechas, y el detraimiento de las haciendas, y el general de la planta del sector rural, llevaron a las exportaciones a las verduras y a la agricultura de conciencia. La ganadería tenía razón a todos los ejércitos del gobierno y las fuerzas biológicas y legales. Tranquillas de comunicación se hicieron afectadas con la destrucción del sistema de peligro. En general, se trataban de matar el sistema social. La guerra finalizó 902 con el tratado de la guerra en Francia, también que también se negociaba con Estados Unidos la construcción de un canal interoceático en Panamá, a lo que el Congreso Colombia se opuso. Pensando entonces que al emanciente de Panamá la perdida de derechos sobreviventes, a lo que el Congreso recibió su indemnización por parte de Estados Unidos. presentando la necesidad de la guerra en Panamá y el proceso de solidaridad en los años posteriores en el proceso de modernización y de reconstrucción de la guerra. Engañándose a la revolución que implican de producción y facilidad de urbanización y mejoramiento del sistema de la guerra. Y de vías mecanización de la agricultura y el fortalecimiento de la producción que refleja. Después de 35 en los de gobiernos conservadores en 1960 lo que es el mismo que no pero los ejemplos de conservadores alberta también que el 377 de Irma. ¿Listo Kevin? Vamos a hacerse acá y ahora sí vamos ¿Kevin? Dime. Listo Kevin. Bueno, vamos a hacerse un breve resumen acerca de lo que acabamos de ver de la guerra en los mil días que duró un poco más de tres años. ¿Sí? A finales del siglo. Imagínate eso. Pero yo digo que por eso tal vez nos atrasamos. Por eso otros países tienen mucho más este no hay tecnología que nosotros. Entonces imagínate Colombia vivir esa situación tan prolongada y violenta que vina desde la independencia ¿no? Violenta desde la independencia. 15 días en guerra. Duró un poco más de tres años o sea la guerra como te ocurrió. No, sí pero pero que esto los liberales y los conservadores en una batalla no me acuerdo cómo fue que era el nombre esto duraron 15 días en guerra y fue sin parar. en Norte de Santander ¿te acuerdas? en Peralón eso la de Peralón en la década de 1890 este proceso regenerador se debilitó porque el centralismo del gobierno causaba resentimientos en las provincias y los liberales quedaron excluidos por eso fue la situación en esa época estaba en los únicos partidos era liberal y conservador entonces además que el gobierno adoptó medidas que aumentaban el descontento como la llamada ley de los trabajos que daba al presidente amplios poderes judiciales para intentar las amenazas del orden público entonces en ese ambiente el partido liberal y el partido conservador se dividieron y empezaron esa conformación de grupos tenían los liberales conformaron dos grupos los civilistas antiguos radicales y los y después con el con Santiago Pérez y Aquileo Parra y también los belicistas que ya eran era un régimen ya más regenerador que tenía Rafael Uribe Uribe y el general Francisco ¿listo? por otro lado los conservadores estaban los históricos que se ponían a los autoritarismos y estaban los nacionalistas que respaldaban la generación entonces mira que todo este enfrentamiento o todos estos antecedentes fue lo que lo que originó todo esto ¿vale? que digamos que como es un resumen y ahí está toda la temática que nosotros tenemos en las guías que que se enviaron y que dio como consecuencia la separación de de Panamá ¿sí? aunque Panamá había favorecido su autonomía desde su anexión a la nueva Granada en 1821 con el apoyo de esta propuesta federal no le habían llevado a cabo intentos de separación séries sin embargo esa combinación de factores precipitó precipitados por esa guerra de los mil días fue lo que llevó a la separación de Panamá el 3 de noviembre de 1903 ¿vale? entonces ahí ya lo bueno fue que Colombia fue indemnizado por Estados Unidos pero no pero tú no te parecería más bonito que Colombia tuviera tuviera ese claro y no y sobre todo que que es una de las grandes digamos accesos a a Estados Unidos entonces imagínate poder tener aún esa soberanía por parte de Colombia ¿pero por qué Colombia no aceptó? ¿por qué no aceptó? lo de los canales y eso porque por eso fue que se separaron ¿no? pues que el territorio de Panamá tenía características especiales ¿sí? era el lugar del continente americano entre el cual se encontraba la franja de tierra más estrecha entre el océano Atlántico y el océano Pacífico ¿sí? imagínate super bien porque estábamos ahí digamos que entre los dos océanos por esta razón despertó el interés de las potencias como Francia Inglaterra y Estados Unidos ¿sí? mira que tres potencias estuvieron interesadas en ese en esa en esa franja de la tierra porque teníamos allá los dos océanos ¿sí? entonces desde la primera mitad del siglo del siglo diecinueve ¿listo? entonces estas tres potencias Francia Inglaterra y Estados Unidos competían para liderar la construcción de un canal interoceánico ¿sí? entonces empezó esa independencia de Panamá con el tratado de Ranjai que afectaba la soberanía colombiana pues le otorgó a Estados Unidos el control a perpetuidad de esa franca de tierra de 10 kilómetros alrededor del canal por esta razón el Congreso colombiano rechazó el tratado el 22 de septiembre de 1903 y esto fue lo que impulsó el sentimiento de los separatistas y algunos sectores panameños y el 3 de noviembre se produjo la rebelión que proclamó la independencia con el apoyo militar y político de Estados Unidos o sea Estados Unidos los ayudó y por esa razón fue que se reconoció al nuevo régimen de Panamá el 14 de noviembre ¿sí? entonces tan solo cuatro días después de que el gobierno y el Congreso panameño que el gobierno y el Congreso panameño eh se se diera o concediera a los Estados Unidos eh a través de ese tratado el control de la zona y los derechos para construir el canal o sea realmente digo que que fue que fue pues pues un error ¿no? un error un error grave aunque el gobierno de Bogotá envió una expedición militar a eh que fracasó ¿sí? porque de todas formas las tropas colombianas no pudieron eh desembarcar debido al bloqueo que tenían los barcos de Estados Unidos porque ya Estados Unidos apoyó a esa a esa rebelión ¿sí? a esa rebelión que se surgió en Panamá entonces debido a ese bloqueo de los barcos eh o sea todo por culpa de Estados Unidos sí porque Estados Unidos fue lo que apoyó pues obviamente para 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 tener digamos que ese 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 control ¿sí? ese control entre entre como decíamos entre esa franja ¿sí? en esa franja que garantizó el éxito de la independencia de Panamá eso fue lo que logró el éxito de la independencia de Panamá el apoyo de de esas tres de una de las tres potencias como te dije de Estados Unidos Francia e Inglaterra Estados Unidos apoyando esa 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 independencia de Panamá ¿listo? muy bien conclusiones hasta ahí Kevin para volver a hacer cuando volvamos de de no sé si creo que es que no bueno creo que termina la espérate un momentico y miramos bueno que íbamos a hacerlo el el ¿cómo se llama ese quiz? quiz sí vamos a hacerlo pero no sé si bueno no sé no ha dicho todavía no sé si es que continuado iniciamos espérate hijos ¿qué hora es que yo te hable? a las ocho y veintiuno no a las nueve veintiuno entonces vamos vamos a mirar si lo podemos realizar antes de que se termine esta sesión ¿vale? vamos a ingresar por acá voy a compartir pantallas voy a abrir acá la aplicación y vamos a realizarla vamos a hacer una repasando lo que aprendimos de la revolución francesa ¿sí? ¿vale? bueno vamos a ver si es esta me dices ahí si estás viendo hijo sí señor ¿sí? listo perfecto entonces voy a enviarte el link son diez preguntas Gracias. 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 Ahí estás participando con Daniel, porque no pude ingresar acá por mi celular, por el LIMA. Ah, listo, profe. Ahí ya estás con Daniel, ¿listo? Bueno, profe. Gracias. 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 No. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Yo no, 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 no. No, no importa, mi amor, yo, por eso quiero que si en la siguiente sesión vas a estar presente, para yo enseñarte, no importa que no lo hayas podido realizar, ¿sí? No, no, no quiero, profe, que la otra sesión esté yo. ¿Ya te tienes que ir? Pues sí, ahorita me tengo que ir a hacer una vuelta allí y tengo miedo que hay que hacer el almuerzo. Ah, pero no dices que vas a seguir escuchando la clase. Pues sí, pero voy a ver si me conecto y, pero de primero tengo que hacer una vuelta allí. Listo, entonces vamos a, como son las 9.20 y entramos tarde, vamos a ir al break y entonces volvemos a las 9.40, ¿te parece? Pues bueno. ¿Sí? Para que puedas ir a hacer la gestión. ¿Listo? Bueno. Bueno. Bueno, retomando el tema que estábamos hablando, vamos a hacer un breve repaso. ¿Qué le pasaría a Kevin? ¿Qué le pasaría a Kevin? Un breve repaso acerca de lo que les venía contando de la guerra de los mil días, ¿sí? Que dejó cerca de más de 100.000 colombianos muertos y miles de heridos y una economía nacional en crisis, odios y resentimientos entre los liberales y los conservadores. En síntesis, esa guerra de los mil días marcó el fin de una época y el comienzo del siglo XIX culminó con una ola de violencia y el siglo XX nació bajo una sombra de sangre que dio paso a otros conflictos. ¿Sí? 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 1903? ¿Cuáles fueron esas características geográficas de Panamá? Entonces, ¿qué podíamos decir al respecto? Que el territorio de Panamá tenía una característica especial que era el lugar del continente americano, dentro del cual se encontraba lo que le dije anteriormente, la franga de tierra estrecha entre el océano Atlántico y el océano Pacífico. Por esta razón se despertó el interés en las potencias como Francia, Inglaterra y Francia. ¿Listo? Entonces, desde la primera mitad del siglo XIX competían a ver quién se quedaba o quién construía o quién lideraba ese canal interoceánico. ¿Listo? Entre los dos océanos. También podíamos decir que aunque el gobierno de Bogotá envió una expedición militar, de todas formas fracasó y se llevó a cabo la independencia de Panamá. Con el apoyo de los Estados Unidos. ¿Listo? Para construir el canal. Ya el control de la zona y los derechos de construir el canal le concedieron los panameños, el Congreso panameño le concedieron a los Estados Unidos a través del tratado Jai-Bang-Bundo. Esos derechos para construir el canal. ¿Listo? ¿Cómo era la sociedad y la cultura a finales del siglo XIX? ¿Cómo estaba marcada esa cultura y esa sociedad a finales del siglo XIX? Bueno, en el siglo XIX empezaron a destacarse dos grupos sociales, ¿sí? Por constituir la mayoría de habitantes en el país, ¿sí? Bueno, crecientemente, y la participación política. ¿Cuáles eran esos dos grupos sociales que se consolidaron a finales del siglo XIX? Tenemos los campesinos y los artesanos. Entonces, ¿quién eran los campesinos? Los campesinos. Los campesinos a finales del siglo XIX constituían la mayoría de la población. Muchos vivían en pequeñas ciudades, en pequeñas ciudades o comunidades que poco a poco entre sí se autosustestían, ¿sí? Sus condiciones materiales seguían siendo muy precarias y el promedio de vida no superaba los 50 años. Si ustedes recuerdan, Kevin, que ya ingresó. Y Daniel, en el video que vimos de la guerra de los mil días y de lo que originó la revolución industrial, hablaba que el promedio de vida era de 50 años, así como lo estoy indicando en este momento. Entonces, ese promedio de vida que no superaba los 50 años por sus condiciones eran muy precarias. Las condiciones de vida eran muy precarias. Entonces, esas clases populares de campesinos habían cambiado poco a poco desde la época colonial. Entonces, ya aquí los sacerdotes y la concepción del mundo, del habitante, como que estaba influenciada por creencias religiosas, pocos sabían leer y escribir. O sea, eran muy pocos los que sabían leer y escribir y los que estaban más bien cerca de la iglesia eran los únicos que podían tener, digamos, esa posibilidad de saber leer y escribir. Algunos, durante múltiples guerras que se vivieron en esas épocas, en el siglo XIX, por sus creencias religiosas, durante esas guerras del siglo XIX, fueron reclutados los caciques políticos de ambos partidos, tanto el Partido Liberal como el Partido Conservador. Otro de los dos grupos sociales que se constituyó, o que estaba aportado en la mayoría de habitantes del siglo XIX, fueron los artesanos. Que gracias a esta extensión del derecho al voto, porque ya podían, ellos ya podían votar, los artesanos se convirtieron en una población políticamente significativa. Ya los dos partidos políticos buscaban ganarse su apoyo en las elecciones, tanto el Partido Liberal como el Partido Conservador, que eran los únicos partidos que estaban consolidados en ese momento. Entonces, había artesanos que estaban en las zonas urbanas y otros que estaban en las zonas rurales. Por ejemplo, en Bogotá, cerca de la cuarta parte de la población de Bogotá, se dedicaban a oficios artesanales. Los artesanos rurales, la mayoría se concentró en Santander y en el altiplano puyiboyacente, y en Cauca y en Nariño. Eran donde más estaban, digamos, que consolidados, o se establecieron más. Se creó el gremio de los artesanos y estaba jerarcalizado según los años de aprendizaje. Entonces, el dinero que se ganaba y la complejidad de sus oficios, porque las artesanías que se realizaban eran realmente complejas. Entonces, había un prestigio ya. También empezamos a hablar de los astres, entonces, que aunque era menos reconocido, pero ya también estaba adquiriendo un poco de prestigio. ¿Listo? ¿Qué más podríamos decir acerca de todo lo que se vivió en la sociedad y la cultura a finales del siglo XIX y por qué es importante hablar de todo este proceso? Mira que hemos hablado de la Revolución Francesa, posteriormente la Revolución Industrial, luego hablamos de las independencias de América, de la independencia de Colombia, y empezamos a hablar de la Guerra de los Mil Tías, de la separación de Panamá, y ahora estamos hablando de la sociedad y la cultura a finales del siglo XIX. ¿Qué pasaba con las mujeres en ese siglo XIX o con esa sociedad en ese momento? En este periodo se mantuvo la tradición distribución de actividades por género. Kevin, ¿ya no puedes participar? ¿Me escribes por el chat, Kevin, si te puedo consultar? si te puedo consultar? ¿Me escribes por el chat, Kevin? Kevin, ¿cuáles eran los dos grupos asentados políticos en Colombia en el momento de todo lo que se vivió entre la Guerra de los Mil Tías y ahorita la sociedad en el siglo XIX? Kevin, ¿me estás escuchando? Ah, listo, Kevin. Listo, Kevin, me contestaste por él. Muy bien, Kevin, los partidos políticos asentados en esa época eran el liberal y el conservador. Listo, digamos que eso fue parte del resumen de los videos que vimos y parte de todo lo que tiene que ver con... Vamos a socializar la actividad que hicimos para mirar en qué parte cometimos errores. ¿Listo? Voy a compartir... un momentico, por favor, de la actividad que hicimos acerca de... de la Revolución Francesa, perdón. ¿Listo? Bueno, vamos a empezar a socializar. Voy a compartir acá un momentico. Me dicen si ahí ya están viendo. Por favor. Listo, muy bien. Bueno, entonces vamos a socializar la actividad que realizamos. ¿Sí? Entonces, durante el antiguo régimen, los nobles tenían privilegios como pagar algunos impuestos, pagar pocos impuestos, ser esclavos, pagar el derecho de vecindad. Entonces, aquí la correcta, si pueden participar por el chat, porque sé que en este momento, pues, Daniel no tiene micrófono y Kevin está por fuera de la casa. ¿Cuál fue la opción que ustedes eligieron al respecto de este ítem? ¿O Kevin me puedes escribir por el chat del WhatsApp? o por acá, si puedes. ¿Listo? Bueno. ¿Cómo, profe? Ah, ¿ya pudiste? ¿Ya tienes audio otra vez? Ahí más o menos. Ah, bueno, hijo, me alegra. Vamos a ir descartando las opciones, vamos a socializar la actividad que realizamos. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasaba con los nobles, sí? El régimen de los nobles que tenían privilegios, ¿cuáles eran los privilegios que tenían? Entonces vamos descargando. Vamos descartando las opciones. ¿Tú qué escogiste ahí en esta opción, Kevin? Eh, ¿cuáles eran los privilegios de los nobles? Sí, durante las... Pagar pocos impuestos. Muy bien, la correcta era pagar pocos impuestos. Muy bien, perfecto. Antes de la Revolución Francesa, Kevin, la sociedad estaba dividida en... ¿Cuál opción escogiste ahí? ¿Clero, nobleza y juicetía? ¿Nobleta, clero y pueblo? Nobleza, nobleza, clero y pueblo. Muy bien, perfecto, Kevin, nobleza, clero y pueblo. Eh, ahí recordamos la pirámide... ¿Te acuerdas de esta imagen que te mostré también? La clase pasada, ¿esta misma? Sí. ¿Cómo les tocaba a los pobres, a los pobres, al pobre, al pobre pueblo que era el 97% de la población? ¿Cuál era la clase social intermedia entre los campesinos pobres y nobles? La buquecía. Ah, muy bien. Que lograron un ascenso durante el antiguo régimen. ¿Sí viste que en el video que vimos de la Revolución Industrial, los aristócratas ya también empezaban a descender y la burguesía ya empezó a adquirir más bienes? ¿Sí te acuerdas en el video de la Revolución Industrial que nos hablaba también de la burguesía? Sí, señora. Listo, muy bien, incorrecta. El... ¿Es el lema de la Revolución Francesa? Mire, aquí estaba. Pero obviamente francés. Entonces, ¿cuál fue la que tú escogiste? Eh, libertad, eh, paz y... ¿No te acuerdas bien? No te acuerdas, pero la correcta era, como está acá en la imagen, libertad, igualdad y fraternidad. Ah. ¿Sí? Ese era, digamos, que el lema que tenía la Revolución Francesa. La igualdad, porque acuérdate que allá fue donde empezamos a hablar de los derechos del hombre y del ciudadano y se pregonaba, era la igualdad entre todas las clases o los estamentos que existían en esa época, ¿sí? Por la monarquía absoluta. Entonces, eh, no, no, no simplemente, no hablábamos de paz, eh, porque, digamos, que la Revolución se originó fue a causa de precisamente de la desigualdad social que había en esa época, ¿sí? Porque, ¿cómo iba a ser posible que el 97% de la población sí pagara impuestos y la menor parte de la población no pagara impuestos? Entonces, esa desigualdad social fue lo que hizo tener, digamos, que como lema de la Revolución, liberarse de esa monarquía absoluta, ¿sí? Eh, tener igualdad y fraternidad. Muy bien, que ya sabes que acá el lema de la Revolución Francesa es libertad, igualdad y fraternidad. ¿Quiénes formaban en el tercer estado en Francia, Kelly? Los acaudalados y el rey, los burgueses campesinos y artesanos, los nobles campesinos y comercianos. Eh... ¿Qué contestaste ahí? Tú lo dijiste muy bien en la clase pasada. Creo que es... ¿Te acuerdas la B? La B. Ajá, la burguesía, los campesinos y artesanos. Muy bien, porque te acuerdas que vimos que en el primero, el primer estado estaba el rey y la nobleza y el segundo teníamos al clero. ¿Listo? Muy bien, ¿cuál era la forma de gobierno donde el rey tiene el poder absoluto? ¿Cómo se llamaba esa forma de gobierno donde el rey tenía el poder absoluto? Eh... se llamaba... la monarquía absoluta. Muy bien la monarquía absoluta. Obviamente era de lógico descartar las otras opciones porque democracia no había, ¿sí? Porque el rey era el que eh... el que hacía las leyes eh... dichas por prácticamente el... el... la nobleza, ¿sí? Y el clero que eran los que lo orientaban. Eh... dictadura como tal no y el comunismo pues no se hablaba acerca al comunismo en esta... en esta forma de gobierno eh... en la cual estaba un rey al poder, ¿sí? ¿Listo? Perdón. ¿Cuál fue el hecho con el cual inició la revolución francesa? Yo también te mostré esta imagen, ¿te acuerdas que iban todos así hacia donde? Ah, sí. Ahí fue... eh... esa creo que me quedó bien. ¿Cuál era? Tema de batalla de guerra. Ay, pero a mí creo que me salió diferente. Ah, no, sí. No, puede ser que me salió diferente de hordas. Ah, no es la toma de bastillas. Ajá, perfecto. La toma de bastillas fue el hecho que inició la revolución francesa, ¿sí? Descartamos ahí la guerra de los cien años porque no estábamos hablando ahí en ese momento de ninguna guerra. Eh, la reunión del tercer estado también la descartábamos, ¿por qué? Porque eh... fue... 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 fue posteriormente que ellos se reunieron para determinar todo lo que tiene que ver con la toma y la muerte del rey también fue posteriormente a cuando ya se inició digamos que la revolución francesa como tal. El rey de Francia durante la revolución francesa se llamaba ¿cómo? Kevin, aquí está el señor. Ah, esa se metió mi hermana y me lo daño. ¿Listo? Ahí era Luis... Luis X y B. ¿Cómo? ¿Luis qué? La... la B. No. Luis XVI. Entonces era la... En este caso era... era la... Sí, en este caso pero no sé en el orden tuyo qué se parecía pero era Luis XVI el rey que estuvo eh... eh... en toda la... 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 la revolución francesa. ¿Vale? Luis XVI Lo hubiera... Lo hubiera colocado un número normal número para uno ponerse... No, porque recuerda que en esa época eh... los reyes siempre estaban con este... con esta nomenclatura de números romanos y se manejaban mal los números romanos en esa época ¿Listo? Y los reyes siempre tienen esa denominación igual que... igual que... que los papis que los papas también ¿Listo? ¿Cuál fue la fecha en que inició la revolución francesa? ¿Qué? Eh... esa creo que me quedó mal pero al menos si tú te acordabas del año podías más o menos ubicarla no era la... la... ajá... la 14 de junio de 1789 yo escogí fue la otra yo escogí el... uno con junio y julio pero el año sí 1789 muy bien y la última el elegido más importante de la revolución el legado perdón de la revolución francesa de la revolución francesa la 10 el legado más importante de la revolución francesa la construcción de la... ¿Qué pasó? Ya va un momentico me pasó algo acá un momento injざas de la revolución el eje sí también los cuidados sí ì los l los importa qué OMG los rate Gracias. 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 ¿Me escuchas ahí, no? Sí. ¿Qué pasó, profesora? No, es que quería, estaba buscando la forma de proyectar así las respuestas, ¿sí? De esta forma, ¿mejor si las puedes ver ahí? Sí. Entonces, retomando lo que estábamos diciendo, la fecha que inició la revolución está el el 14 de julio de 1789, esa era la última, el rey de Francia, Luis XVI, ¿sí? Yo creo que aquí te aparece, y ya te miro en los ocultajes, la toma de la bastilla, esa dices que te quedó bien, ¿cierto? Entonces, retomemos acá, que era el 14 de julio, el 14 de julio de 1789, ¿listo? Vamos a mirar acá un momentico, ocultar respuestas, un momentico de acá, para que miremos el puntaje, no acá por preguntas, sino el resumen, y vamos a mirar, tú, ah, tú el segundo no lo hiciste, ¿no? Te quedaron solo más dos, Kevin, la de Luis, la de Luis XVI, ¿sí? Y la de el 14, colocaste el 4 de julio de 1776, y era el 14 de julio de 1776. Es que se me equivocé, se me equivocé en 1776, entonces, me equivoqué. Bueno, las demás te quedaron correctas, perfecto. Bueno, Kevin, vamos a hacer así otra actividad parecida a esta, pero aplicando los conocimientos que vimos del video de la revolución industrial, ¿te parece? ¿Sí? Vamos a aplicar los conocimientos que vimos acerca de la revolución industrial. Entonces, vamos a mirar. Voy a buscar acá un momentico, hijo, permíteme un momento. Entonces, no se te va a olvidar, ¿no? ¿Cuándo fue la revolución francesa? ¿En qué año? En el 14 de julio. ¿Julio? Ajá. Ahí, pero me sale. ¿De qué año? A ver, que no se te va a olvidar el año, que es lo más importante. ¿Era 1.900 o 1.000? 1.700. Ah, bueno, 1.789. ¿Y qué profesora? 1.789. ¿Listo? 1.789. Ah, pero se me quedaron dos manos. Sí, súper bien, ¿viste? Está un pequeño. Bueno, te sirvió haber visto el video y pues lo que hemos socializado juntos, ¿sí? Eso te va a servir. Vamos a realizar ahora otra para mirar los conocimientos que vimos en la explicación que les sigue la revolución industrial y el video que también vimos del mismo. ¿Sí te parece? ¿Sí? ¿Sí? Pero yo voy a ingresar por el momentico que la estoy buscando acá. ¿Tú te acuerdas de quien inventó la máquina de vapor y quien inventó el barco de vapor? ¿En el video que vimos? ¿Qué vi? Hijo, ¿sí te acuerdas? ¿Cómo? No se lo entendió bien. ¿Te acuerdas quien inventó la máquina de vapor? Anda, anda, anda mal el internet, profe. ¿Cómo, mi vida? Que anda como mal el internet. ¿Que si te acuerdas quien inventó? Bueno, no, 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 no. A lo último le entendí que quien inventó la máquina de vapor. La máquina de vapor, sí, perfecto. Entonces, en el video nos mostraba que Jane o James Watt, ¿sí? Y el barco de... No, profesor, se está hablando como un robot. ¿Ahí sí me escucha? Se volvió. Hijo, ¿ahí sí me escucha? ¿Ahí sí me escucha? No, profe, está... Usted se quedó para quieta. O sea, se quedó como... Como si hubiera dejado de grabar o algo así. ¿Ahí sí me estás escuchando? No. ¿Daniel, tú sí me escuchas? Ahí sí, ahora estoy escuchando mejor. Ah, ya. Ah, bueno, listo, bueno. Entonces, estábamos... Perdón, que todavía sigue un poquito lento. Bueno, no sé qué internet se hace, el tuyo o el mío. Bueno, vamos a mirar eso. Estábamos diciendo que quien inventó la máquina de vapor. Entonces, Jane Watt. También en eso estábamos hablando de la revolución industrial que sucedió o surgió a mediados del siglo XVIII y parte del siglo XIX. Donde surgió, surgió en Gran Bretaña. ¿Quién inventó el barco de vapor? Robert Hulton. Robert Hulton. ¿Sí? Y la máquina de vapor, Jane Watt. ¿Rober qué? Robert Hulton. No, profe. Está perolentísimo. El barco de vapor. ¿Quién inventó la radio? Marconi. Y la última... La última... ¿Cuál fue el primer transporte de la revolución industrial? ¿Cuál fue? La locomotora. ¿Listo? Vamos a hacer esta, que en el comentario. Voy a enviarte el link. Espérate un momentico y te envío por acá el link. Para que podamos realizar esta actividad. Para mirar los conocimientos acerca del video que vimos. ¿Listo? ¿Listo? Bueno, esperemos que ingresen nuevamente Kevin. Para poder enviar el link para realizar la actividad de los conocimientos que vimos acerca del video de la revolución industrial. ¿Ok? Vamos, mientras, a compartir acá pantalla sobre la actividad que vamos a realizar de la revolución industrial. Mientras que ingresa nuevamente Kevin. ¿Listo? ¿Ya todos están viendo ahí? ¿Ok? Son solo ocho preguntas. Ya les envío el link. Por favor, Daniel, me puedes enviar ahora. Ay, se quedó. Se quedó quieto. Me puedes enviar ahora el link que voy a enviar por el chat a mi WhatsApp. Para yo poder también ingresar. ¿Ok? Esperemos que Kevin le pasó algo a su internet. Listo. Ya volvió Kevin. Voy a enviar. Listo. Mi amor. Ándale entonces. ¿Listo? Ya envió el link, profe. Ya, mi vida. Ya lo voy a enviar por el grupo. Estaba esperando que volvieras a ingresar. Porque me imaginé que se había tenido dificultades para... con el internet. Entonces, vamos a mirar. Un momentico. Ya lo envié. Me dicen si ya les llegó, por favor. Listo, profe. Listo, mi amor. Daniel, me escribes por el chat. Si ya te llegó, por favor. Ok. Perfecto. Listo. Perfecto. Y si ya... Profesor, me salió. ¿Qué te pasó, Kevin? ¿Tuviste dificultad? Gracias. Listo, llevamos el 50%. Kevin, ¿no pudiste ingresar? No he visto que has resuelto ninguna, Kevin. Ah, perfecto, Kevin, muy bien. No, profe, ¿qué pasó? ¿Te sacó? ¿Te sacó el link, Kevin? ¿Te sacó el link? ¿Te acó ayúdame, Put Libra? ¿te sacó el link? me sacó me sacó y se buqueó todo entonces me tocó volver a empezar todo de nuevo bueno ¿te sacó el link? 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 Gracias. 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 ¿Cómo? ¿Cómo? No puedo entrar. Gracias. ¿Listo, mi amor? ¿Ahora sí pudiste ingresar? ¿O nada? No, no, es que no tengo link. A lo que me salí, volví a entrar, el chat quedó vacío. Ah, bueno, entonces cuando volvamos, bueno, retomamos la actividad. Vamos a esperar que ingrese Kevin para nuevamente enviar el link porque lo sacó de la actividad. Ahora, mientras que Kevin ingresa, vamos a seguir, vamos a compartir acá el tema posterior a todo lo que tiene que ver con la revolución francesa, la revolución industrial, la guerra de los milpías y la separación de Panamá. Espera un momento que no me deja compartir. Bueno, volviendo al tema, Kevin, te voy a, hola Kevin, te voy a volver a enviar el link para que vuelvas a ingresar, ¿vale? Ah, bueno. ¿Ingreso ya? Sí, para que tengas ahí la actividad y yo pueda cerrarla. Ya voy a compartir acá y yo pueda cerrar la actividad. Me dice si te deja ingresar o no. Listo. 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 Gracias. 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 Bueno, vamos a mirar en cuáles nos cortamos. Vamos a finalizar. A mí me quedó mal, creo que una. Bueno, vamos a finalizar. Y vamos a mirar en cuáles. A ver, Kevin. Eran solo ocho, me quedaron mal cuatro. Así a mí me quedó solo una más. La mitad me quedó mal. Bueno, vamos a mirar las preguntas, sí. Para hacer la actividad de... Listo. ¿Cuándo surge la revolución industrial? A mediados del siglo XVIII y parte del siglo XIX. ¿Dónde surge? En Gran Bretaña. Esa sí ya la habíamos visto en el video y también de latín. ¿Quién inventó el barco de vapor? Robert Pulto. Esta se quedó bien. ¿Quién inventó la máquina de vapor? Esa creo que fue la que me quedó mal a mí. James Watt. ¿Quién inventó el telégrafo? Samuel Mose. ¿Quién inventó el radio? Marconi. Esta nos quedó bien a todos. ¿Cuál fue el primer transporte en la revolución industrial? La locomotora. Nos quedó bien a todos. Y algunas de las condiciones que existían en las fábricas durante la revolución industrial fueron, ¿cuál no es? Aquí es la clave para que vayas aprendiendo lo que llamamos en las pruebas, saber los comodines. ¿Cuál no es una condición que existía en las fábricas durante la revolución industrial era la buena remuneración económica? ¿Listo? Bueno, hijo. Ahí ya terminamos. Esa me quedó bien a mí. Sí, esa se quedó bien a ti. Esa me quedó mal a mí, pero como me hice puntos me dieron comodines. ¿A ti no te dieron comodines? No, ni uno. Bueno, mi vida. Bueno, pero ¿cómo te pareció? Aprendimos cosas, cosas, cosas importantes de parte de la historia de la revolución industrial. Vamos ahora, Kevin, a hacer la última actividad. Esta es nuestra última sesión. Te voy a enviar por el WhatsApp. Espérame un momentico. Te voy a enviar un momentico acá por el WhatsApp. El taller para que empiece. ¿Tienes ahí? ¿Puedes ahí escribir, Kevin? No, señora. ¿No tienes ahí el cuaderno? No, señora. Ay, no digas en serio. ¿Y no tienes posibilidad que alguien te facilite ahí un cuaderno y el lápiz? Porque necesitamos hacer esta actividad de esta forma. O, 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 pero usted va a pasar esto, pantalla compartida. Yo le tomo captura o algo así. Pero ¿cómo la responde? Necesitaba que me la enviara. Necesitaba que me la enviara, hijita. Ya te envío la actividad de lo que vamos a hacer. Pero espérate un momentico. Y voy a compartir acá. Listo. Ya ingresé por acá al WhatsApp. Y te iba a enviar por acá. Te iba a enviar por acá el taller. Sí, lo que íbamos a realizar. Me dice si te llega. A ver, un momentico ya te lo estoy enviando. ¿Por qué quiero que hoy aprendas? Está un poco lento y sí creo que es mi encarnil. Voy a cerrar la aplicación de... Espérate un momento. Voy a cerrar la aplicación de... Mira, Kevin. Ahí te envié unos modelos de cómo se hace un derecho de petición. Ya vamos a ver una parte de democracia. Y una acción de tutela cuando no me resuelven el derecho de petición. ¿Listo? Entonces me dice si te llegó algo a salir. Me envió un taller. Sí. Esos son unos modelos. Unos modelos. ¿Listo? Me dice si te llegaron. Les voy a compartir acá. Ya me llegaron. Listo. Perfecto. Quería mirar ese... ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? En vez que es duro. Bueno, nuevamente acá vamos a cerrar esta sesión, lo que estamos diciendo. Y vamos a mirar las ramas del poder público. Vamos a mirar la parte de democracia y sustitución. ¿Sí? En Colombia, las ramas del poder público son tres. ¿Sí? La rama legislativa, la rama judicial y la rama ejecutiva. A nivel nacional, la rama legislativa está conformada por el Congreso de la República. Vamos a ampliar la mano para que se puedan ver mejor. ¿Sí habías escuchado que en Colombia el Estado está conformado por tres ramas del poder público o qué he visto? No, profe. ¿Sí habías escuchado? ¿Legilativa, judicial y ejecutiva? Sí, si habías escuchado, hijo. Pues como yo casi no sé eso. Bueno, esto es parte de democracia y de constitución, ¿sí? Todos los estudiantes, es más, desde primaria deberíamos conocer acerca de nuestra constitución, la cual es de 1991 y está consagrado a todos los derechos y garantías que tenemos todos los ciudadanos colombianos, ¿sí? Entonces, en Colombia las ramas del poder público están conformadas por la rama legislativa, judicial y ejecutiva. La rama legislativa, Kevin, es la que pide o hace las leyes y reforma la constitución política, ¿sí? ¿Y quién hace parte de la rama legislativa a nivel nacional? El Congreso de la República, que está conformada por el Senado y la Cámara de Representantes. Pero tú sí has escuchado que en ciertas, en ciertas épocas hay elecciones, ¿cierto? De sus padres y eso, que van a ir a votar y eso, bueno, listo. Entonces, elegimos al Congreso de la República por un periodo de cuatro años, conformado a nivel nacional por el Senado y la Cámara. A nivel departamental, está conformado por la Asamblea Departamental y a nivel municipal por el Consejo Municipal, Kevin y Daniel. La otra rama del poder público es la rama judicial, que es la encargada de administrar la justicia en Colombia. A nivel nacional, está conformada por la Corte, ¿sí? Tenemos la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, esto es a nivel nacional. A nivel departamental, tenemos los tribunales. A nivel nacional, puedes deshabilitar, es que no me dejó deshabilitarte el audio. Ahí con música. No, 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 no necesitamos esa música de fondo porque nos pierde la idea. No, no, es que es ahí al frente, pero lo tienen a todo momento. Ah, ¿ya volviste a la casa? No, es ahí al frente donde yo estoy. Ok, ok, es que no me dijiste que ibas a salir. Bueno, entonces, por aquí un momento, yo me he salido de dónde estaba. Listo, entonces le decía a Kevin, vamos a repasar, Kevin, hoy que te vayas con esto en tu cabecita. Bueno, entonces, ¿qué decíamos, Kevin? ¿Qué las ramas del poder público en Colombia cuáles son? Repítalos. legislativa, judicial y ejecutiva ajá, muy bien, perfecto Kevin y la rama legislativa ¿es la encargada de qué Kevin? expedir leyes y reformar y reformar la constitución política listo, la judicial es la encargada de administrar justicia y la ejecutiva que está en cabeza a nivel nacional de nuestro presidente Iván Duque es la que representa el gobierno ¿listo? entonces la rama legislativa está conformada a nivel nacional por el congreso a nivel departamental por la asamblea departamental y a nivel municipal por el consejo la rama judicial a nivel nacional por las cortes la corte constitucional, la corte suprema de justicia y el consejo de estado a nivel departamental por los tribunales a nivel municipal por los juzgados y la ejecutiva es la que representa al gobierno a nivel nacional está conformada por el presidente de la república el vicepresidente los ministros y los directores de departamentos administrativos y el gobernador y los secretarios de despacho a nivel municipal el alcalde y los secretarios de despacho a través de cómo se pronuncia a nivel departamental la asamblea departamental se pronuncia a través de ordenanza cómo se pronuncian los tribunales a nivel departamental de la rama judicial a través de autos y sentencias cómo se pronuncia la rama ejecutiva a nivel departamental el gobernador a través de decretos y resoluciones y cómo se pronuncia a nivel municipal la rama legislativa el consejo municipal a través de acuerdos la rama judicial a nivel municipal que son los juzgados se pronuncian a través de autos y sentencias y la rama ejecutiva a nivel municipal que está conformada por el alcalde se pronuncia a través de decretos y resoluciones cuando hablamos del origen del estado según Emanuel José Seyes nos decía que en la edad media si mire aquí como un resumen mire que todo tiene relación todo tiene relación para para desde que empezamos a hablar de la revolución francesa ¿sí? porque en la edad media el origen del estado provenía era del clero la nobleza y el estado llano que era los artesanos los burgueses y los campesinos para Emanuel Seyes el autor de que ¿qué es el tercer estado? que era la clase protagonista de la revolución ¿quién es formado en el tercer estado? Kevin los campesinos y eso la gente llana ajá y entonces la clase la burguesía los obreros y los campesinos ¿sí? ¿cómo estaban organizados los estados en general? primero eran representados en los estados generales había un doble número de representantes para el tercer estado y el voto por persona y no por estamento de la asamblea nacional ¿si te acuerdas una foto que yo te enseñé donde la mayoría en esa reunión que se organizaron en los estados generales la mayoría era del tercer estado? era gente sí el tercer estado ajá listo muy bien entonces mira que y eso que era poquita porque faltaba el resto exacto que era simplemente una parte porque faltaba más de la población porque no podían estar en ese recinto la asamblea nacional que fue lo que dio origen a las bases de la revolución francesa y también habla que se criticó los privilegios del clero y la nobleza ¿cuáles eran sus privilegios Kevin? el clero y la nobleza ¿qué privilegios tenían? ¿en o qué? que no pagaban impuestos muy bien Kevin muy bien nuestra constitución política Kevin en el artículo primero nos habla que Colombia es un estado social de derechos organizado en forma de república unitaria descentralizada con autonomía en sus entidades territoriales democrática participativa y pluralista fundada en el respeto de la dignidad humana en el trabajo la solidaridad de las personas que la integran y la prevalencia del interés general en la constitución establece unos deberes y unas obligaciones el artículo 95 habla que la calidad de colombianos enaltece a todos los miembros de la unidad comunidad nacional todos deben ser engrandecerla y dignificarla el ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en esta constitución implica responsabilidad de los Estados todos los ciudadanos en Colombia estamos obligados a cumplir la constitución y las leyes ¿cuáles son los deberes que tenemos nosotros como personas y como ciudadanos? primero respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios ¿sí? siempre tenemos que respetar los derechos ajenos y mirar que hasta donde nosotros estemos podemos limitar esos derechos para no abusar hasta de los los propios derechos ¿sí? obrar conforme al principio de solidaridad social es importante ser solidario sobre todo en esta época de la pandemia ese principio de solidaridad social respondiendo con acciones humanitarias ante situaciones que pongan en peligro la vida o la salud de las personas en este caso por ejemplo Kevin ¿a ti que te parece lo de que hay personas que están contagiadas y aún así no hacen el aislamiento ¿tú crees que esas personas están cumpliendo con ese deber con ese deber que tiene de ser no poner en peligro la vida de las otras personas? ¿qué opinas? ¿cómo me podría repetir la la pregunta ¿qué opinas de las personas que ahorita en la pandemia aún siendo positivos están en las calles sin tapabocas no cumpliendo con ese principio de ser solidarios y no exponer o colocar en situación de peligro a otras personas ¿qué opinas de eso? pues que mal hecho porque a los otros también se contagian y pues contagian a otros y a otros ¿no? ¿dónde vives Kevin? yo para el barrio Bogotá Bellavista ok ah listo perfecto entonces mira que esos deberes que tenemos como personas y como ciudadanos otro es que debemos respetar y apoyar a las autoridades que han sido elegidas democráticamente Colombia es un país democrático porque podemos elegir y ser elegidos ¿sí? y tenemos que lograr que esas esas instituciones o esas autoridades que han sido democráticamente elegidas mantengan la independencia y la integridad nacional ¿listo? Participar en la vida política porque cuando ya tú cumples la mayoría de edad ya tú puedes ejercer el derecho al voto ¿sí? aunque no eres mayor de edad pero puedes ejercer el derecho de defensa con los mecanismos que tenemos todos los ciudadanos como la acción de tutela ¿sí? para que tú puedas buscar a través de de un representante de tu mamá de tu papá o de un adulto que te quiera que te sientas que estás vulnerando algún derecho fundamental ¿tú has escuchado acerca de los derechos fundamentales que ¿sí? pues pero ¿derechos de quiénes? con tus palabras mi amor con tus palabras ¿has escuchado qué es eso de los derechos fundamentales? creo que no ¿no? ¿para los derechos de uno? ¿a la vida? bueno pues derecho a vivir o algo así ajá a que nadie puede causarnos o ocultarnos ese derecho que tenemos consagrado en el artículo quitarla a la vida ajá y sobre todo que es un derecho fundamental entonces tenemos que defender y difundir esos derechos como fundamento de la convivencia pacífica ¿sí? participar en la vida política y cívica y comunitaria al país proponer el logro y mantenimiento de la paz colaborar con el buen funcionamiento de la administración de la justicia Kevin ¿me puedes repetir las tres ramas del poder público ahora que hablo de justicia? judicial ¿no? ajá legislativa ajá y y y y se me olvidaron la otra y ejecutiva donde está el presidente a nivel nacional ejecutiva listo muy bien Kevin pero dijiste dos entonces queremos que colaborar con ese buen funcionamiento proteger los recursos naturales ahora se escucha muy de moda lo del medio ambiente ¿cierto? tenemos que proteger nuestros recursos naturales y culturales y conservarnos en un ambiente sano contribuir al mantenimiento al financiamiento de los gastos inversiones del estado esos son los deberes y obligaciones que tenemos todos los ciudadanos Kevin en nuestra constitución ¿tú sabes de qué año en nuestra constitución política Kevin? de 1900 ajá va bien voy bien pero ya el resto 1991 ¿listo? sí en nuestro preámbulo que es el antecedente digamos que todo lo que contiene nuestra constitución de 1991 nos dice que el pueblo de Colombia en ejercicio de su poder soberano y porque el pueblo tiene ese poder soberano representado por sus delegatarios nosotros le damos el poder a a tanto al ejecutivo como al legislativo para que ejerzan nos representen ¿sí? y a través de la asamblea nacional de constituyentes se creó se originó la constitución de 1991 invocando la protección de Dios y con el fin de fortalecer la unidad de la nación y asegurar a sus integrantes la vida la convivencia el trabajo la justicia la igualdad ¿de qué te acuerdas de igualdad de las tres de los tres lemas de la revolución francesa ¿te acuerdas cuáles eran? Libertad ¿no? Ajá Libertad ¿cómo se llama? Libertad igualdad y fraternidad eso fraternidad iba a decir yo pero no me ha contado bien entonces este conocimiento la libertad y la paz entre un marco jurídico democrático y participativo que garantice el orden político económico social y justo comprometido a impulsar la integración de la comunidad latinoamericana decreta y sanciona lo siguiente entonces solo vamos a enfocarnos en estos principios fundamentales que están consagrados en el artículo primero Colombia es un estado social derecho organizado en república unitaria porque tenemos una sola república un solo eje central que es el presidente el ejecutivo descentralizado porque va porque permitió después de la constitución de 91 elegir al gobernador y al alcalde antes era nombrado por el ejecutivo por el presidente ya ellos tienen autonomía respecto a sus recursos han tenido más autonomía gracias a la constitución de 1291 una democracia participativa y pluralista porque tenemos diversidad de partidos políticos antes ¿cuántos partidos políticos teníamos Kevin? ¿cuántos partidos políticos teníamos cuando empezamos a hablar de la guerra de los mil días? ¿qué partidos políticos cuantos teníamos cuando empezamos a hablar de la guerra de los mil días y eso? dos liberales y conservadores muy bien perfecto Kevin entonces conservadores fundada en el respeto de la dignidad humana el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y la prevalencia del interés general voy a dejar de compartir pantalla y ahora sí vamos a socializar ya que les hice un breve resumen ahora sí Kevin vuélvame a decir las ramas del poder público ¿cuáles son? ahora me dijiste dos a ver si ya me dices las tres completas Kevin ¿cómo profe? ¿cuáles son las tres ramas del poder público? legislativa 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 muy bien va bien legislativa y se me olvidaron espere pero es que estoy un poquito ocupado ¿sí? legislativa ejecutiva y judicial ¿vale? bueno Kevin mire voy a compartir ya te envié el taller vamos a revisar la actividad que le envié voy a compartir pantalla acá para mostrarles el formato de cómo se hace un derecho de petición Kevin y ahorita que nos terminamos estos nueve minutos mi internet está malo muy malo hoy ya vi que se está deteniendo mucho ¿estás viendo ahí Kevin? ¿sí hijo? ok bueno sigo acá explicando en la actividad número 4 que se va a enviar el día de hoy les envío unos modelos o unos formatos para que ustedes tengan presente acerca de algo que hoy en día cualquier ciudadano debe conocer como es el derecho de petición consagrado en el artículo 23 de la constitución política y la acción de tutela consagrado en el artículo 86 de la constitución política hola Kevin hola profesora qué pena fue un guamonazo acá en mi lugar de luz entonces Kevin tú ya tienes el te llegó algo a estar la actividad ¿cierto? entonces voy a mostrarse la cara rapidito no es posible conectarse me dice ¿por qué? ¿ahí ya estás viendo? ya listo Kevin es simplemente para las personas que también pues están viendo la clase posteriormente vamos a enviar estos formatos para que ustedes los tengan lo que les decía importantísimo conocer acerca de de estos herramientas que nos permite la constitución de 1991 como el derecho de petición que está consagrado en el artículo 23 y la acción de tutela que está consagrado en el artículo 86 entonces Kevin lo que tenemos que hacer es diligenciar acá vamos a a elaborar un modelito vamos por ejemplo a hacerle un derecho de petición a ¿tú tienes celular Kevin? sí señora ¿pero pagas algún plano o algo? pues no sé de mi mamá entonces hagámosle algo a tu mamá vamos a ayudarle a tu mamá digamos que tiene un problema porque le están cobrando centrales le está cobrando un valor que no debería cobrarle en el en el un millón digamos sí bueno listo entonces vamos a colocar acá si quieres vas haciéndolo ahí diligenciándolo entonces coloca pero eso que es profe vamos a vamos a enseñarnos a enseñarte perdón ya que estás acá conmigo y a los que ven la clase a enseñar a elaborar un derecho de petición ¿cómo se hace un derecho de petición? ¿sí? que nos va a servir eso es de la guía que usted nos envió de la guía que vamos a enviar hoy 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 la guía que vamos a enviar hoy pero si tú lo vas adelantando acá pues ya estás haciendo esta actividad ¿listo? bueno entonces colocas Cúcuta y la la fecha de hoy señores centrales eléctricas de norte Santander o CEN acá puedes colocar entonces el nombre donde yo voy resaltando el nombre de tu mamá inventes acá o el nombre tuyo inventa que ya eres mayor de edad ¿sí? ¿de dónde es despedida la la cédula? ¿dónde está residenciada? entonces ahí en Cúcuta ¿pero tienen que ser con datos reales o datos fingidos? no pues hagamos estamos aprendiendo vamos a hacer una simulación que te va a pero o sea sí coloca con datos fingidos sí ajá listo mi amor analizando normalmente la aplicación me sacó del link ¿listo? y vamos ahí ¿cierto o qué? listo hijo entonces vas diligenciando ahí entonces en ejercicio del derecho de petición consagrado en el artículo 23 de la constitución nacional y el artículo quinto del código contencioso administrativo me permito muy respetuosamente solicitar de esta entidad lo siguiente entonces acá vamos a relatar lo que vamos a los hechos ¿sí? que vamos a solicitar que nos indiquen por qué el recibo nos están facturando más de lo que normalmente se cancelaba por el servicio de energía ¿listo Kevin? sí señora yo haría uno para acá acá andan quitando el agua que se dañó un tubo y andan quitando el agua sí cuéntame ah pues podríamos hacerlo desde ese cuéntame el tema no profe está lento no le entiendo nada profe por allá rompieron un tubo se rompió un tubo y y esto andan quitando mucho el agua ya no dejan casi el agua lo dejan hoy en la noche y ya hoy en la noche luego todo el día sin agua luego mañana en la mañana o en la noche bueno hijito entonces esto vamos a colocar ahí en este en este punto en esta que estoy señalando acá ahí vamos a colocar lo que vamos a solicitar y aquí apoyar la petición vamos a colocar los los hechos digamos que coloco que yo soy un usuario que siempre me han facturado tanto valor ¿listo? entonces apoyar la la razón por la cual estoy solicitando que me digan por qué me está llegando el recibo de dos millones de pesos o lo que sea cuando siempre he pagado sesenta mil o sesenta mil pesos ¿no? que me expliquen las razones por qué ha aumentado si no tengo una un espacio digamos que no me han investigado significativamente por por desviación del consumo ¿listo? posteriormente que viene a efectos de sustentar la solicitud entonces ¿qué vamos a llegar? ¿qué pruebas vamos a llegar? entonces acá vamos a relacionar seis recibos de agua anteriores al que me llegó tan alto ¿listo? esto también te sirve Kevin por ejemplo cuando tu mamá esté tenga un contrato con con Movistar con cualquier empresa de telefonía es más hasta el mismo a cualquier institución a la alcaldía tú puedes pasar peticiones respetuosas para que por favor te te resuelvan alguna solicitud queja o reclama ¿listo? y por último entonces colocamos nuestra firma el nombre y la dirección a donde nos van a notificar acá debemos colocar la dirección a donde nos van a notificar o a donde nos van a contestar ¿listo Kevin? listo solamente vamos a realizar del taller es fácil es como resolver un cuestionario ajá siempre solo vamos a resolver Kevin el derecho el formato derecho de petición ¿listo? la acción de tu tela se las envié para que la tengan y les sirve ah pero o sea lo otro si lo tenemos que resolver pero aquí en las casas ajá listo el formato de la acción de tu tela pues usted mira mira por internet puedes buscar un ejemplo y deligenciar este formato ¿listo mi vida? la acción de tu tela está consagrado en el artículo 86 en el caso Kevin que la entidad a la cual tú enviaste este formato de derecho de petición no te resuelva dentro del término de ley los denuncian no los denuncian no y puedes interponer este formato que te doy acá que se llama el formato de acción de tutela ¿por qué? porque este que vimos acá de derecho de petición es un derecho fundamental y si la entidad a la cual tú le estás solicitando pidiendo o haciendo un reclamo no te resuelve dentro del término de ley que son 15 días hábiles dependiendo de lo que estás solicitando porque hay unos términos que deciden documentación 30 días o 10 días entonces tú puedes interponer una acción de tutela por vulneración al derecho fundamental de petición ¿listo? y ahí le ordenan a la entidad el juez de tutela tiene 10 días para resolver y le ordenan a la entidad que te resuelva de fondo lo que tú solicitaste ¿listo Kevin? listo de todas formas estos formatos le sirven de apoyo para más adelante cualquier situación que algunos de sus familiares o ustedes presenten en sus casos Kevin para despedirnos vamos a dejarte compartir pantalla conclusiones de la clase del día de hoy y pues gracias por estar activo y participar en todas las cuatro clases Kevin bueno disculpa que no haya estado como antes sino que estaba un poquito ocupado tranquilo pero si estuviste muy participativo bueno muchas gracias conclusiones para despedirnos Kevin ¿cómo así conclusiones profesora? todo lo que aprendiste del área social se me quedó más que todo fue lo de la locomotora locomotora la locomotora y eso ¿qué más? a ver ¿qué más aprendiste? ¿cómo estaba formado el estado la organización en la época en Francia en la época de la revolución francesa y en qué año se dio? ¿cómo la estructura la estructura de la organización de la sociedad ¿cómo estaba? que no se te olvide eso lo de lo de la nobleza y los campesinos la gente del pueblo llano el tercer estado que estaba conformado por la gotecía los campesinos y los artesanos muy bien ¿en qué año se dio la revolución francesa? en eso no fue en lo que usaron en el jueguito el 14 de ¿qué era? de febrero ¿de julio de qué año? ah de julio de mil novecientos setenta y no en mil setecientos mil setecientos sesenta y pégale mil setecientos ochenta y nueve ah de ochenta y nueve listo los derechos fundamentales que vimos el día de hoy están consagrados en nuestra constitución política ¿y de qué año en nuestra constitución política? de mil novecientos noventa y uno ¿no? eso muy bien entonces no se te olvide revolución francesa mil setecientos ochenta y nueve setecientos ochenta y nueve ajá ochenta y nueve mil setecientos ochenta y nueve 14 de julio mil setecientos ochenta y nueve que fue cuando lo de la toma de la vacilla ¿te acuerdan? que hicimos la la actividad y el artículo veintitrés de la constitución política de mil novecientos noventa y uno es el que consagra el derecho de petición que es una un mecanismo para que los ciudadanos puedan presentar peticiones respetuosas al estado o a los particulares dependiendo de cada asunto en particular ¿sí? y este tiene quince días para resolverlo quince días hábiles para resolverlo en el evento de que no nos resuelva ese particular ese derecho de petición consagrado en el artículo veintitrés podemos interponer otra gran logro de la constitución de mil novecientos noventa y uno como es la acción de tutela consagrada en el artículo ochenta y seis por violación del derecho fundamental de petición bueno Kevin eso es lo que tenía programado para el día de hoy y también vimos acerca de la guerra de los mil días que duró más de tres años y la separación fue listo bueno Kevin profe mucho gusto y que estés bien que pases un buen día profe feliz semana recuerden que esta actividad la deben entregar hasta el miércoles porque el jueves ya debemos pasar las notas el jueves ya debemos pasar las notas publicarlas en el grupo entonces para las personas que todavía no han enviado las días anteriores los talleres de las días anteriores por favor resolverlas para poder calificarles y enviarles la nota al grupo listo bueno Kevin bueno profe chao ahora para despedirnos porque ya es nuestra última chao profe chao hijo mucho gusto que Dios te bendiga chao bueno lo mismo feliz semana chao 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 chao